¿Cuál es su perspectiva después de estas últimas dos derrotas con el equipo de Fuerza Regia? ¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente en todas las derrotas? Yo creo que indudablemente se saca todas las conclusiones de todo lo que se hizo mal y de lo que se hizo bien. Me parece que cometimos muchos errores fáciles, diríamos, el hecho de las pelotas perdidas y eso. Quizás estemos pagando un poco el precio de ser un equipo muy joven, sin experiencia. Pero bueno, tranquilo, hemos trabajado a partir de ayer en doble turno, hemos visto los videos. O sea, nosotros tratamos de no dejar nada librado al azar y tampoco minimizar las cosas que se hacen mal, ¿no? Como tampoco las buenas. Creo que estamos bien, estar 2 a 2 en los primeros 4 partidos y 3 afuera es bueno. Tenemos que empezar a defender la localía ahora el viernes y el domingo, porque son 2 rivales directos para poder entrar entre los 8 primeros. Así es que, ¿ya conoces algo de Correcaminos? Sí, nosotros los días lunes ya tenemos los videos de lo que hicieron los equipos la semana anterior. Hacemos el respectivo scouting. Lógicamente que sabemos lo que hacen y lo que no hacen. Nos preocupamos mucho también por nosotros, ¿no? O sea, en una liga que tiene 40 partidos en la rueda regular, recién van 4, el equipo tiene que seguir creciendo y estamos abocados a eso. O sea, creo que es un doble trabajo. Seguir que el equipo siga rodando y además fijarse en los rivales para que no nos sorprendan. ¿La defensa es algo en lo que se debe trabajar? ¿El rompimiento rápido? ¿Por qué se tuvieron oportunidades que no se aprovecharon? Sí, yo creo que un poco de todo. Tuvimos muchas pérdidas tontas. Por ejemplo, en la primera línea de la ofensiva le permitimos a ellos anotar muy fácil salidas laterales o de fondo que dimos mal los pases. Por el momento el equipo defendió muy bien y recuperó una diferencia 7-8 puntos y pasó 4-5 arriba. Y por el momento nos caímos. Yo creo que es un poco normal en un equipo que es nuevo, ¿no? O sea, me parece que están pasando cosas normales en un equipo que es nuevo. ¿Cómo va, Joseph? Tiene un problema en el tobillo. Ayer se resintió un poquito, así que está bajo tratamiento. Creemos que el viernes va a estar. Está, bueno, medicado y está con terapia. Así que esperemos que para el viernes pueda estar. Venía, hace falta de aporte, ¿no? Venía como líder de triples y en la serie metió 5 o 6 puntos. Sí, hizo 2 en un partido y 3 en el otro. Creo que lo sintió. A lo mejor le jugó una mala pasada el hecho de haber estado en ese equipo. No es fácil. Es decir, ustedes tienen que entender algo. El 70% del equipo es la primera vez que juega con 5.000 personas, que juega a este nivel, porque son todos jugadores universitarios. Recién salidos de la Universidad de Estados Unidos. Eso yo creo que, si bien tienen talento los jugadores, me parece que tienen un periodo de adaptación que lo van a tener que hacer y rápido. Entonces, en algunos momentos del partido pagamos que sea todavía un equipo inexperto. Tenemos nada más que 3 jugadores que tienen experiencia, en el caso de Blake, Guzmán y Joseph. Después, el resto son todos chicos, que es su primera experiencia profesional. Lo de la afición, la verdad que me sorprendió. Excelente. Y creo que este fin de semana va a estar exactamente igual. Así que nos gusta que venga la gente y nos gusta además el ambiente que hay y cómo apoya al equipo. Realmente me sorprendió. Yo me acordaba cuando había venido a enfrentar a algodoneros. Pero la verdad que lo de la gente fue extraordinario. Bueno.